Si has llegado hasta acá, es porque ya has trabajado las experiencias de aprendizaje desde una perspectiva pedagógica. Ahora, en esta etapa, se trabajará con las herramientas digitales que nos permitirán situar estas experiencias en el contexto educativo virtual. El primer paso de esta etapa consiste en crear insumos que nos ayudarán a crear la primera propuesta creativa de los recursos educativos a través de guiones, borradores, simulaciones o casos de estudio, lo cual no solo ayudará al proceso de producción, sino que también permitirá identificar que los recursos que se estén creando tengan correlación con los objetivos de aprendizaje propuestos anteriormente. Antes de comenzar la producción digital de los recursos, se debe considerar el tiempo de producción que conllevan los diversos formatos. Por ejemplo, los videos y animaciones requieren más tiempo de producción y edición, y aún más si estos contienen elementos interactivos, por lo que se debe planificar con anticipación los formatos de los recursos y el tiempo de trabajo. Para crear los recursos, existen herramientas online como Canva para producir recursos gráficos o Animoto para crear recursos audiovisuales en línea. Ambas plataformas cuentan con muchos insumos gratuitos, siendo muy intuitivas y fáciles de usar.